Bueno, pues ahora a todos, compañeros y compañeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial Terran, un nuevo vídeo donde vamos a seguir consolidando nuestro aprendizaje con el ejército Mech, ¿vale? Mecánico, ya sabéis, tanques, Thor, minas, Helion, liberadores, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy vamos a consolidar lo que ya sabemos acerca de los atajos, seguimos con nuestra build, una build que no seguimos al pie de la letra, sino que tenemos una idea de cómo hacerla, ¿vale? Y nada, vamos a intentar añadir algunos atajos. El otro día añadimos la B y la V para comprar, o sea, para comprar, no, para construir. Y ahora vamos a intentar utilizar la mano izquierda para los edificios. Y lo voy a ir comentando poco a poco, ¿vale? Tampoco puedo hacer esto infinito, no lo puedo hacer muy, muy, muy largo, ¿vale? Así que bueno, de momento, fijaros, Control-4 en el centro de mando. Control-4 y la V, y la V para fabricar el primer VCE. Bueno, ya sabéis que rápidamente nos venimos aquí, estamos jugando con TomProtos otra vez y le damos a la B. Y fijaros que la D es el supli, así que lo que vamos a intentar ahora es poner las fábricas y los suplis con atajos. Es BD y VF, respectivamente, ¿vale? Bueno, vais a ver que es sencillo, siempre os tenéis que acostumbrar a recordar tener la mano izquierda siempre en el teclado. Vale, tenemos aquí directamente para hacer Control-3 en los edificios de producción, hacemos el gas, el gas ya va tarde. Vais a ver que normalmente me equivoco, o bueno, hago las cosas un poquito diferentes en una partida o en otra, sobre todo la apertura. Primero normalmente pongo el gas y ahora he puesto primero la barraca. Bueno, pues no me hagáis mucho caso, tíos. Ya sabéis que no estamos siguiendo una Billorder punto por punto. Básicamente lo que estamos haciendo es tener un plan para luchar contra cualquier raza en general, ¿vale? Ponemos Control-1 en el VCE. Importante lo del Control-1 en el VCE porque, bueno, así llegamos muy rápidamente a él, si tenemos que scutear para ver qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera. Vale, hacemos el Gol-TV, que es a la C, pero bueno, no sabemos el atajo. También hacemos el Control-1 para ver qué está pasando aquí. Fijaros, podemos utilizar el Patrullar, ¿vale? Fijaros, Patrullar, vemos el doble gas. Y con el Shift, eso lo explicaremos adelante igualmente. Hacemos directamente el centro de mando. Shift-4 para añadirlo a nuestro Control-4. Hacemos el segundo gas, ¿vale? Sí, sí, sí. Y seguimos, tiramos las bulas, que es uno de los atajos que ya sabemos. El Reaper, como veis, está directamente... Bueno, VCE listo. El Reaper se va. Vamos a hacer directamente otro supli. ¿Vale? Hacemos un Marine. Control-1 ahora en el Reaper. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es poner un búnker. Recordad que el búnker... Recordad, chicos, que el búnker es muy importante. Es B-U. Vosotros aún no sabéis el atajo, pero bueno, poco a poco. Vamos a hacer el reactor. Y hacemos la fábrica. Como veis, no tenemos mucha APM, así que lo que hacemos es... Marcamos aquí, por ejemplo. Tiramos una mina. Y dejamos ya de hacer cosas. Seguimos con los obreros. Hacemos el wall TV. Incluso el segundo... Saquemos el Marine. Y empezamos a hacer el segundo wall. Bajamos los suplis. Intentar nunca dejar de hacer... Fijaros que mi Reaper ha muerto. Recordad que no tengo APMs. O sea, no puedo hacer muchas cosas a la vez. Porque estamos aprendiendo a jugar realmente. Por lo tanto, el Reaper ha muerto. Esto lo levantamos. Lo ponemos por aquí, por ejemplo, para tener visión. ¿Vale? Levantamos la fábrica. Y seguimos con una segunda fábrica. Y con un start. Como veis, al ir tarde con muchas cosas, pues nos sobran mucho los recursos, entre comillas. Hacemos un par de Helion. Y seguimos con el wall. Como veis, todo tiene bastante coherencia a la hora de hacerse. O sea, no estamos haciendo nada raro. Control 1 en los Helion. Seguimos con el wall. Como veis, tenemos que ser concienciudos en muchas cosas. Tenemos aquí el rally point ya de los dos centros de mando. Aquí metemos uno al gas. Seguimos con los obreros. Hacemos laboratorio. Hacemos reactor. Y seguimos con el arsenal. ¿Vale? Hacemos otro arsenal. Doble arsenal. Shift. Y enseguida, fijaros, vamos a hacer también otro Helion a mayores. Hay que hacer también un tanque en cuanto podamos. Como veis, hay muchas maneras de hacer esto mucho más eficiente. Pero recordad, estamos en ligas bajas. Estamos en ligas bajas. No tenemos prisa de nada. Mira, aquí, fijaros. Vamos a cerrar de todo porque tenemos un... Esos son alucinados los colosos, ¿vale? Tenemos un proxy. Tenemos un tanque. Tenemos que utilizar los obreros, ¿eh? Para empezar. Esto se ha hecho un proxy. Así que, bueno, no tengáis miedo de perder obreros. No quería hacer esto. No quería hacer esto, pero bueno. ¿Vais a ver cómo vamos a remontar una partida? Tío, os parece que estamos muertos, ¿no? Fijaros, no estoy moviendo prácticamente nada. De verdad, no estoy moviendo prácticamente nada, ¿eh? O sea, no estoy utilizando muchas APNs para hacer nada. Pero ya veréis que simplemente con esto hemos ganado ya la partida. Vamos a hacer minas. Vamos a hacer otro tanque. Y vamos a hacer otros dos hiperantes. Cuando podamos, claro. Hacemos más suplis. Reponemos los suplis. Fijaros que podemos tener problemas. Nos han hecho un proxy. Se han roto la expansión. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Ponemos aquí uno y aquí otro. Como veis, estamos haciendo, pues... Incluso podemos mejorar el 1-1 del mech. Hacemos más liberadores. Podemos hacer incluso un Thor. Pero no, vamos a hacer otro tanque. ¡Habla! ¡Occión! ¡Te recudimos a los muertos que combate! ¿Veis? Hemos ganado. ¿Veis qué fácil, no? ¿Has visto qué fácil? Parecía que estábamos muertos. Rebobinar no ha hecho nada, ¿eh? Es que ya os digo, no. Y tenía SPA este tío. Pero no tenía nada con lo que directamente frenar esto. Tiene aquí los Stalker. Se ha equivocado. Está haciendo un Void. Tiene aquí la SPA. Realmente, es que es muy difícil que podía incluso hacerme nada aquí. Solamente con las minas y los tanques ya es imposible que el jugador pueda entrar. Y estos liberadores directamente van a destrozar. No sé cuántas bajas llevaba. 4 y 8. Bueno. 26 obreros y yo 25. Yo tenía mulas. Tengo aquí la SPA. Y se ha rendido muy pronto. Este tipo está enfadado con la vida. Pero bueno, vamos a seguir jugando, ¿eh? Venga, seguimos. Bueno, esta es mi tabla de rendimiento, ¿vale? De la partida anterior. Bueno, pues venga, vamos a seguir dándole. Vale. Tenemos que entender, señores y señoras, que... Bueno, pues que el Stalker 2 es un juego también de reacción. Hay veces que no vamos a poder controlarlo todo. Por lo tanto, vamos a tener que reaccionar. Bueno, y cómo reaccionar es muy importante. Fijaros que nos han alucinado un par de colosos y eso os puede dar mucho miedo. Pero recordad, no perderéis nunca la calma. Jugar con tranquilidad. Y no os pasará nada malo. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir los pasos. Control 4 en el centro de mando. Cada uno puede poner el centro de mando en el control que quiera. Yo os doy mi ejemplo, ¿vale? Mi ejemplo personal. Vale, empezamos a cerrar la puerta. Estamos jugando contra un propósito. Vamos a hacer scout. ¿Vale? Directamente. Ahora lo vamos a hacer mejor que antes. ¿Vale? Voy a intentar seguir. Ahora vamos a hacer la build. Digamos un poquito más en condición. Sin que me sobremineral al principio. Haciendo un buen timing. La fábrica. El starport. Para intentar hacer el ataque de los Helion. Y el del liberador a la vez. En fin. Lo ideal es que podáis hacer eso, ¿vale? Podéis hacer el ataque dual de Helion y liberador. Eso duele mucho. Un liberador en ligas bajas automáticamente te da la victoria. Prácticamente. ¿Vale? Hemos visto incluso antes. Fijaros que está cerrando aquí el Protoss. Esto es un error desde el punto de vista Protoss contra Terran. ¿Por qué? Porque si te plantan en los tanques ahí, puedes estar directamente muy fastidiado. Casi muerto. Por no decirte otra cosa. Hemos utilizado el Patrullar con el Shift. Por eso este obrero todo el rato va a estar moviendo. Si no tenemos que hacer nada. Esto ya os explicaré en otro vídeo. Cómo ir haciéndolo. ¿Vale? Aunque es sencillo. Pero bueno. Vale. Pues a ver. Se va a terminar esto. Vamos a tener 14 obreros trabajando. Y vamos a hacer el Gold TV. El Gold TV se hace a la tecla C. Comando orbital. ¿Vale? Tecla C. Hacemos el Reaper. Preparamos directamente para hacer la expansión, amigos. Vamos a poner aquí el Reaper. Y como veis, va a tener un gran problema. Si yo tuviera... O sea, si estuviéramos jugando en ligas altas y yo fuera un muy buen jugador Terran, ese Protoss ya estaría muerto. ¿Vale? Para que se veáis en mi idea. Os voy a explicar ahora por qué. ¿Vale? A ver. Vamos a hacer. Un segundo supli. Con el Rally Point. Vamos a abrir esto. Seguimos. ¿Veis? Hay un fanático. ¿Veis que hay un fanático? ¿No? Vale. Ahora os explico lo que ocurre. Vamos a hacer un Mariner. Vamos a hacer un Bunker que es B1. Vamos a hacer aquí. Aquí tenemos el Rift. Fijaros. Es imposible. Es imposible que este Protoss. Tenga... Tenga un Stalker. Porque cogió muy tarde el gas. Y con un fanático no os va a matar nunca. Si tenéis muy buen manejo no os tiene por qué matar. Soy demasiado rápido para el fanático. ¿Veis? ¿Veis? Es imposible que os mate. Botón derecho A. Botón derecho A. Botón derecho A. Y tenemos que hacer 4. Control 4. O sea, darle al número 4 para seguir haciendo obreros. Muy importante eso, chicos. ¿Vale? Y yo fijaros. Tengo que hacer aquí. Tengo que hacer aquí. Y seguimos moviéndonos. Y seguimos molestándole todo lo que podamos. Tengo una recta, ¿vale? Hecho. Y vamos a morir. Ya lo hemos molestado, ¿vale? Pues nos podemos ir. Hacemos un reactor. Que no lo hemos hecho, por cierto. Hacemos un reactor. Hacemos la fábrica. Seguimos haciendo obreros. Tiramos la mula. Aquí el rollipón. Hacemos otro supli. Porque vamos a cerrar aquí poco a poco. Pero vamos a cerrar. Vale. He tirado mal la mula. Porque soy un genio. Y nada, tíos. Nuestro malvado plan está en marcha. Lo que podemos hacer ahora, psicotes, es... Tomar dos opciones. Hacer el starboard o hacer la sala. Para que las minas sean invisibles. Hacemos un gas. Levantamos esto. Lo ponemos aquí para tener visión. Del protos. Seguimos con el muro. Y levantamos. Y con esto hacemos el starboard. Control 3 en la fábrica, ¿vale? Y hacemos dos genios. Y seguimos. Tiramos otra mula. Fijaos que nuestra tercera base nunca la ponemos muy temprano realmente. Estamos jugando con terra. No es que haga mucha falta. Y no me sé por qué no estoy recogiendo aquí gas. Seguimos con el tema de los helions. Cuando tengamos seis. Podemos hacer el ataque. Vale. Entonces hacemos el liberador, que es a la E. Y aquí lo que hacemos es el arsenal. Hacemos otra fábrica. Un par de fábricas a mayores. Seguimos con los obreros. Fijaros. A la E para tirar las mulas. Más gas. Terminamos de construir aquí el supli. Unos cuantos helions más. Hacemos una segunda arsenal. Seguimos con los obreros. Y seguimos con las mulas. Y como veis se nos acumula el mineral. Pues hacemos aquí directamente la tercera base. Entonces hacemos el reactor ahí. Levantamos el supli. Y nos vamos. Control 1. Directamente aquí. Vamos a hacer la bahía de ingeniería. Minuto 5.50. Quizá va un poco tarde. Y bueno. Fijaros que estamos haciendo un ataque dual. Con el shift. Utilizamos esto aquí. Y aquí lo que estamos es despistando básicamente. Mirad esto tío. Es que dolor. Mirad que dolor eh. Vale. Seguimos. Y lo que queremos hacer ahora son laboratorios. Mejoramos el 1-1. Control 3. Aquí lo que vamos a hacer es un par de minas a la F. Levantamos esto. Porque bueno. No hace falta que sigamos. Y a vivir la vida amigos. Esto es así. A vivir la vida. Un par de tanques. Y minas. Mejoramos el Blue Flame. Y mejoramos lo de enterar de la mina. Esto es del liberador. Del ciclón. Perdón. Y esto también estaría bien para cambiar más rápido. Vale. Menudo trabajo eh. Vale. Coltiví. Bajamos esto. Bajamos esto. ¿VC? ¿VC preparado? ¿Listo para empezar? ¿Hay que reventar algo? Vale. Y como venid nos sobran muchos recursos. Seguimos con la producción de fábricas. Tenemos una torreta en cada base Minimum una torreta en cada base Tienes que hacer y fijar donde la pongo en medio Levantamos esta base Y listo Ya sé Depósito lleno, listo En el clavo Vale, vamos a hacer un par de Tors Esa es la Arce Y los tanques es a la T, vale Pero bueno, no sabemos utilizarlo Porque de momento estamos... ¡Ah, prendiendo, amigos! Vale, como veis Añadimos aquí, seguimos haciendo obreros Y tiramos todas las nulas que nos faltan Por tirar Capaz de seguir haciendo obreros Recuerda que tenemos que tener 75 obreros Vamos por 54 No está mal, pero... Pero podría ser mejor Podemos incluso pensar en echar un scan A ver qué está pasando Vemos colosos Entonces, en cuanto vemos colosos ¿Cuál es el control del coloso, compañeros? Lo sabéis todos Tenemos esto Para hacer Vikings Bueno, habéis visto que nos sobra mineral Por lo tanto, hacemos otra base mayores Seguimos con los Hellbats Seguimos utilizando el laboratorio para... Para las fábricas Y ahora lo que hacemos es A la T tanques Y Tors Lo vamos dividiendo Y a la C Los Hellbats Vale, seguimos tirando mulas Y ahora lo que podemos hacer Si queréis Incluso poner Fijaros Una torreta de sensores Muy útil Para mí Eso os va a ayudar a mirar Siempre a... Mentalizaros De mirar el minimapa Vale Mejoramos el 2 En las mejoras Aunque no tenemos gas Qué raro, ¿verdad? Lo malo de jugar mech Es que os va a faltar muchas veces El Vespeno Es normal Es totalmente normal Es increíble Me he quedado sin supli O sea, flipa, ¿eh? Fijaros en el minimapa Fijaros que lo estamos viendo venir ¿Te dais cuenta, no? ¿Te dais cuenta, no? Vale Podemos probarlos Fijaros que el Blue Flame Vais a ver que bien funciona Fijaros que no tiene ni siquiera Los fanas carga aún Vamos a hacer unos cuantos Más Viking también Más Helvats Y lo demás Están en las mejoras puestas Tenemos el supli Tenemos... Estamos ya casi al 200 Sin hacer nada Sin hacer nada prácticamente Bueno, vamos a hacer un periodo de perfil de obreros Vale Como veis el video de hoy Es un poquito más largo Pero bueno, creo que es interesante para vosotros Así que no pasa nada Es un poco... Estamos un poco haciendo lo mismo Por lo tanto, bueno Estamos jugando macro además Vale Y seguimos con esto Y tenemos un ejercitazo De las flotas Bueno, vamos a empezar a movernos De vivir la vida ¿Podemos hacer más fábricas Para tener más centros de producción? La respuesta es Por supuesto Vale Aquí tenemos ya todo cogido Perfecto Estamos en 200 Vamos a mejorar el 3-3 Estoy hasta el cuello Con cuidado Porque se nos viene El remósito lleno Listo Pero los blufs ahí Fijaros como hace desaparecer a los manáticos Hay que reventar algo ¿Cuál es el objetivo? Vamos a plantarnos por aquí No tenemos muchos tanques Pero bueno Porque acabamos de perder bastantes Vamos a ver cuántos tanques Y a vivir la vida amigos Adelante ¿Qué has dicho? No tengo paciencia Para esperar sentado Bueno Superdicata aérea De los vikings Por lo tanto Fijaros Que esto ya es imposible Que ya los fans carga Pero es que da igual No estoy moviendo nada Ni usando las manos Chicos Como podéis ver No tiene misterio No tiene ningún misterio No tiene ningún misterio Os vais a contar con jugadores mejores Peores Sí Pero bueno Pues he hecho 100 APM No sé ni cómo Tío De verdad Es que no sé ni cómo Antes la parte anterior Hicimos 60 O 69 O algo de eso Bueno a ver Pues seguimos Control 4 V para hacer obreros Control 4 para el centro de mando Y estamos jugando Y estamos jugando contra un Terran Bueno pues contra un Terran La Billorder Es un poquito diferente Os voy a explicar por qué ¿Vale? Vale Hacemos el supli Hola lua Hacemos el supli Hacemos el gas Y lo que sí que vamos a hacer ahora Tíos Es ir al scout Ponemos Control 1 Y nos vamos al scout A ver qué está haciendo exactamente Este Terran Yo A ver Os digo Con el Reaper Expand Podéis scoutear con el Reaper Pero realmente Es mejor que vayáis con un obrero Siempre Porque en el ladder Hay mucho cheese Y muchas mierdas De ese tipo Vale Hacemos la barraca Empezamos a coger gas A saco A saquito Y bueno Pues nada Amigotes Seguimos Seguimos Esto sigue Esto no para Pipo Pam Vale Entonces ¿Qué ocurre? Que cuando jugamos contra Autoterran Cuando vemos un Mirror Match Fijaros Este Terran Por ejemplo Se está equivocado Se está haciendo doble gas Que es lo que hay que hacer Doble gas contra Terran Vale Pero fijaros Que ha hecho dos suples Muy rápido Ahora mismo Eso no es muy rentable Pero bueno Vale Entonces ¿Qué ocurre? Que cuando jugamos contra Autoterran Es muy buena La idea de hacer Dos Reaper Y un Helion Con eso Te salvas prácticamente De todo Vamos a hacer Nosotros igualmente Vamos a jugar Estándar Es cierto que hemos puesto Un Vespeno más Y nos va a costar Un poquito más Hacer la base Porque vamos a tratar Un poquito más En hacer la base Sobre todo Porque vamos a hacer Dos Reaper ¿Vale? Eso es cuatro En el gas Que es lo que queremos ¿Vale? Vamos a hacer otro Otro Reaper Control 1 en el Reaper Control 3 en la fábrica Seguimos con los obreros Tiramos Mula Y hacemos la expansión Como veis La expansión va un poquito Más tarde Cuando juguemos Contra otro Terran Va un poquito más tarde Por lo que os he explicado Porque en el Mirror Match Bueno Os pueden venir Con bastante Reaper Bueno estoy sin Estoy en Shipping Block Porque soy muy listo Vale entonces ¿Qué hacemos? Hacemos el reactor Cuando podamos Ya lo tenemos Y vamos a escouter A ver qué pasa ¿Vale? Me he equivocado En mi caso me he equivocado Porque me he quedado En Shipping Block Pero bueno Al estar en ricas bajas Esto os va a pasar mucho A vosotros Hacemos un laboratorio Y hacemos otra Segunda fábrica Recordad que lo que queremos Es jugar Mecánico Tenemos dos Reaper Entonces Las fábricas Control 3 ¿Vale? Recordad Fábricas Hacemos un ataque Normalmente se hace un Helium Claro Hacemos el Reaper Y volvemos a casa Por nada Hemos visto el laboratorio Así que bueno Quizá nos quiera hacer un drop Por ejemplo Lo sé Esto lo levantamos Hacemos El Starport Lo más importante Amigos De verdad Lo más importante Es tener una producción Constante Independientemente Independientemente Tíos Del De vuestra Bill Order Aunque os parezca Que la Bill Order Es malísima O lo que sea Que os parezca Tíos No se Preocupe Por la Bill Order De verdad Entonces podemos poner aquí Un tanque Vamos a hacer Otro tanque a mayores ¿Vale? Seguimos con los obreros Tiramos mulas ¿Qué? ¿Quieres algo? Y lo que hacemos ahora ¿Qué va a ser? Pues una fábrica Donde está este reactor Hacemos un liberador Bueno vamos a hacer un reactor Mejor Porque no vamos a hacer Un timing push rápido Con los liberadores Ya que no No lo necesitamos Hacemos un tanque El segundo tanque Se va a quedar aquí En nuestra base Por si acaso Nos hacen algún drop Y necesitamos Seguimos con los tanques ¿Eh? No penséis Otra cosa importante Que tenéis que saber Compañeros Es que cuando estéis jugando Contra Autoterran Y sois Terran Necesitáis Superioridad aérea La guerra La guerra De lo aéreo Es muy Importante ¿Eh? Sí VT Preparado Arons finished Vale Metemos aquí Los reapers Mejoramos Voy a hacer Que mejoramos El blue flame Pero no es necesario Vamos a hacer Un par de liberadores Depósito lleno Listo Tenemos el segundo tanque Y vamos a hacer Un pequeño scan Vamos a ver Como está la cosa Vemos Vemos la base Vemos que vamos Muy por delante Porque estamos jugando Una macro Que está siendo mala Nuestra macro Está siendo muy mala Pero aún siendo muy mala Estamos jugando En oro Oro 2 O algo así O sea No tenemos Problema De verdad Hay que pensar En eso Bajamos el arsenal Para las mejoras Doble arsenal Y lo que podemos hacer Es como hemos visto Al rival Por donde va Podemos directamente Seguir con los edificios De producción Y con los obreros Con la macro Porque sabemos Que aunque nos haga Un ataque Vamos a poder defenderlo Vamos a hacer La bahía de ingeniería Por sin los vansis Seguimos con los obreros Y fijaros Que la barraca Está aquí voladora Esta barraca Lo que hace Es darnos visión Por si nos hace Un drop Por la parte inferior Es que está Todo pensado Está todo Pensadísimo Vale Seguimos con los obreros Y estamos en Supli-block Otra vez ¿Sabéis por qué Estoy en supli-block Ahora? Con terra Porque no Contra otro terra No tenemos que hacer No tenemos que hacer Nidus O sea Nidus Muros Entonces Bueno No pasa nada Porque gastamos Todos los recursos Muchos en mejoras En torretas Y en Y en Muchas cosas Así que no No hay problema Seguimos con las fábricas Vamos a tener Cinco fábricas Muy bien Perfecto Tener fábricas Es bueno ¿Qué podemos hacer Ahora directamente? Pues Pues hacer Un pequeño ataque Un pequeño ataque Un pequeño ataque Con los liberadores Vamos a hacer Directamente aquí De hecho No me puedo creer Que tenga 100 APMs Antes he tenido 100 APMs Con terra O sea Es que no me puedo creer Te lo juro Vamos a hacer Un ataque dual Vamos a hacer Vikings Ahora sí que sí Todo el rato Vikings ¿Vale? Vamos a hacer Algo de daño Ya veréis Aquí también Como veis Ahí no me he dado cuenta Y he muerto Es que A veces es hipnótico Quedarse mirando Como los liberadores Matan Cosas Es tan bonito De ver Y tan fácil De hacer Que da Gustirrinin Da Gustirrinin Bueno Seguimos poniendo bases Total Son gratis Vamos a hacer ahora Yo creo que el ejército Que podemos hacer Son minas ¿Vale? Vikings Minas Tanques Hacer al doctor Y seguimos Mejorando Y seguimos Mejorando un poco Todo Vamos incluso A coger Este mineral De aquí Mejoramos El 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 Dos Y podemos Si queréis Podemos incluso Ir al ataque Solo por Molestar O sea no por nada Sino por molestar un poco Mientras que realmente Seguimos produciendo Tanques y Thor Tanques y Thor Tanques y Thor Y aquí Hacemos Vikings ¿Estoy produciendo Gas o no? That field's been mined out Hope you have an expansion Mineral field depleted Estamos en ello Hacemos un muro ahí Voy Y así Bueno Pues VCE preparado No tengo paciencia Para esperar Sentado Listo para escapar Y como veis La superioridad aérea Él tiene marines Lo que significa Que se viene a la muerte O sea A la C Es como se plantan las minas Por cierto Lo digo para que Vayáis conociendo También el atajo Seguimos haciendo Los Thor Y los tanques La mejora de las minas Es muy importante No estamos utilizándolo mucho Pero bueno Como veis Con tres tanques Y superioridad aérea En ligas bajas Tenéis ya el partido Se tira contra nosotros Encima se come las minas Ha perdido ya Una cantidad de recursos Que no es No es ni medio normal Y fijaros Importante recordar Que a los tanques Los tanques No tienen No pueden pegar al instante Vale Definitivamente ¿Qué has dicho? A la V Depósito lleno Listo You have great stun Y los de transformación Preparados Adelante Como veis No estoy moviendo nada Ni muy rápido Ni nada Esto lo podéis hacer Todo Lo podéis hacer Absolutamente Todo Las minas Y se nos está acumulando El mineral Es normal Estamos jugando En ligas bajas Tenemos que intentar Que eso no pase Le dejamos muchas cosas En producción Y fijaros Ya no tenemos Vespe Entonces hacemos minas Y nos dan el GG Y a vivir la vida Señores Vale Pues voy a hacer Aquí una pequeña foto Fotofinis Y bueno Tíos Me despido Me despido Así que sí Me despido En esta última partida ¿Vale? Última partida Y espero que os haya gustado Creo que os va a ayudar bastante Os está ayudando bastante Según me decís Así que nada Genial tíos Fuerza y honor a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Un comentario y un like Porfis Venga Chao Adiós Tíos 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 Tíos